Está a punto de concluir el proceso electoral y comienzan a salir las dudas relacionadas con las pensiones del bienestar. Y una de las dudas más recurrentes es ¿Cuándo va a caer el pago? Y esto te lo vamos a decir a continuación. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y efectivamente concluye ya dentro de muy poco el proceso electoral, este en el que elegiremos nuevo presidente o presidenta de la república. Y con ello también concluirá el proceso de veda a través del cual la Secretaría del Bienestar tenía impedido tanto registros como pagos de las pensiones del bienestar. En este sentido ya empiezan a salir las dudas relacionadas de ¿Cuándo será el próximo proceso de registro? Y también ¿Cuándo será el próximo pago? Y te vamos a indicar cuándo serán estos procesos a continuación. Hay que recordar que la periodicidad del pago de las pensiones se encuentra establecido en sus reglas de aplicación y por lo que hace a este año 2024 está establecido que se efectúen de manera bimestral, tanto en adultos mayores como personas con discapacidad. Así que este chisme que se está propagando por ahí en el sentido de que los pagos de las pensiones serían de carácter mensual no es cierto porque las reglas de operación del programa aún no han sido modificadas. Luego entonces nos quedamos con las que están desde el principio, es decir, el pago bimestral. Tomando esto en consideración, ¿Cuándo caería el próximo pago de las pensiones del bienestar? Tomando la estrategia que ha establecido la Secretaría del Bienestar, se escogen en el bimestre un mes para el pago y otra para la inscripción. En este caso, el próximo bimestre que sería materia de pago es el correspondiente a los meses de julio y agosto y tal como lo podemos ver aquí en esta imagen, el mes en donde se te va a pagar la pensión es en el mes de julio. Ahora bien, la fecha específica en la que se te dispersarán los recursos dependerá del calendario específico que emita la Secretaría del Bienestar. Tomando como ejemplo el último calendario que fue emitido por la Secretaría del Bienestar, este se llevó prácticamente todo el mes, entonces seguramente estará aproximadamente con los mismos periodos en el mes de julio, por lo que para tener la fecha precisa en la que tendremos que acudir, tendremos que remitirnos a la publicación que emita en su momento la Secretaría y el Banco del Bienestar. Punto importante, en el mes de mayo aún no ha sido publicado este calendario, entonces no caigas en las mentiras de algunos canales en el que ya tienen fechas y lugares en las que se tendría que hacer el pago de la pensión. Tampoco te vas a ir con la finta de supuestos pagos dobles, en ningún lado lo han emitido, ninguna autoridad lo ha dicho, entonces tenemos que ceñirnos a lo que señalan las reglas de aplicación, que como veíamos con antelación, señalan específicamente que el pago va a ser de carácter bimestral. Desde luego cuando se haya emitido el calendario oficial te lo daremos a conocer aquí en el canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita, nos vemos hasta la próxima.